Tiene una importancia porque en nuestro medio cada vez más tenemos pacientes con este tipo de problemas, por dos razones. Bueno, en la diapositiva inicial ustedes ven una zona que es tropical, en nuestro medio estas enfermedades pueden ser endémicas en esas zonas, zonas de cedro, zonas de trópico, que en nuestro país es una gran extensión. En esas zonas son comunes, relativamente comunes estas zonas. Y en Costa, y quizás en Sierra, no son endémicas si no se dan en pacientes inmunosuprimidos. Entonces nosotros en la Costa cada vez vemos más pacientes inmunosuprimidos por diferentes razones. Llegan a más edad, personas de 90, sin daño, tienen cáncer, están con quimioterapia, tienen terapias con esteroides en forma crónica, problemas reumatológicos que usan inmunosupresores, ahora que hay biológicos, anticuerpos monoclonales, una serie de productos que bajan la inmunidad y que evidentemente hacen de que estos gérmenes, que muchas veces también se le llaman oportunistas, se metan y den problemas en los pacientes. Muchas de estas enfermedades se les dicen oportunistas porque aprovechan una oportunidad, la oportunidad de que bajan las defensas para ellos entrar y producir enfermedad. Bueno, los hongos son unos organismos eucariotas que se dividen, podemos decir, en dos grandes grupos, los que son de una sola célula y los que son varias pegaditas. Pero que son de una célula o levaduras, ahí tenemos a cándida, limositis, criptococos, y los que pueden formar bobos o forman bobos que son varias unidas, filamentos ramificados y crecen como hífas. Ahí están las pergilus, el pulsario, y hay hongos que pueden estar en los dos estados, tanto en pluricelular como en unicelular. Estos son los que pueden estar en los dos estados. Están en el estado de pluricelular cuando el medio ambiente le es muy adherente, le conviene, tienen comida, tienen oxígeno, tienen... Todas las variables para poder subsistir están como pluricelular, por eso dice ahí, crecen como bobos, que son pluricelulares en hábitat natural o en cultivos, que son hábitats donde ellos se pueden desarrollar, ¿no? Y como levaduras en tejidos, que es un poquito más complicado para ellos reproducirse en tejidos orgánicos. Estos hongos que pueden hacer tanto como levaduras o como hífas, tenemos plastomices, histoplasma, paracoxidioides, ¿no? Son ejemplos de cómo se agrupan estos hongos. Bueno, el primer hongo que vamos a ver, y que es probablemente el más común en nuestro medio, en la costa sobre todo, es el aspergillus. Si a uno le dicen aspergillosis pulmonar, no le han dicho nada, porque le tendrían que decir cuál de los cuadros de aspergillosis es. Este hongo puede provocar cuadros tan parecidos a asma, o cuadros como el misetoma, que da mucha hemoptisis, o cuadros como una neumonía crónica. Entonces, le tendría que decir a uno qué cuadro clínico es, porque si le dicen aspergillus nomás, definitivamente no nos han dicho nada, no sabemos qué cuadro clínico nos está presentando, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que generalmente este hongo es, en todo el mundo casi está disperso. En la gente causal, el más común es el aspergillus fumigatus, le sigue fláus y después hay como más de 30, creo, subtipos, ¿no? Pero lo más común es en nuestro medio, fumigatus y fláus, ¿no? Bueno, está, es ubico, ¿no? Está en sitios, en suelos, este, puede estar en suelo, en agua, en terreno, o en humedad, en material orgánico descompuesto. Diferentes ambientes nosofoniales también lo pueden contener, sobre todo ambientes donde hay humedad. Por ejemplo, esos recipientes de los humedecedores del oxígeno, que son recipientes de, ¿no? Que tienen líquido, y en diferentes situaciones del hospital, incluso en medicamentos que puedan estar abiertos, algunos jarabes que se puedan dejar, o algún tipo de medicamento que se pueda dejar abierto, en los aires acondicionados también, que tienen jugado con agua, ¿no? Entonces, es un hongo bien ubico, puede estar en varios sitios. Bueno, dicen que al provocar esta enfermedad, depende del mecanismo de la enfermedad, puede provocar uno u otro cuadro clínico, ¿no? Bueno, no existe evidencia de transmisión de personas, personas, o sea, de contagio, ni de animal a personas, tampoco. En cuanto a la patogenia, para adquirir este hongo, evidentemente inhalamos las esporas, ¿no? En el dibujito, ustedes ven que está inhalando las esporas. Las esporas, evidentemente, tienen que estar en el medio ambiente para poderlas respirar, ¿no? Y estas pueden avanzar hasta los pulmones. Podrían detenerse también. Este hongo también puede causar enfermedades, no paranasales, en oído también puede dar problemas, en piel, pero evidentemente el sitio, uno de los sitios que nos causa mayores problemas, problemas severos, es en pulmones, ¿no? Evidentemente, el hongo se va a replicar y va a atravesar las membranas siempre y cuando, pues, la inmunidad esté deficiente o haya situaciones de destrucción tisular o de ambiente tisular que les convengan, ¿no? Cuando no es así, no lo va a hacer. Ahí tienen unos dibujitos de una polimorfia nuclear que intentan luchar contra el hongo, ¿no? Entonces, este, dependiendo de la... El cuadro clínico va a ser dependiendo del mecanismo fisiopatológico. Si es un mecanismo de alergia, lo más común que pueden producir es la hormonidosis broncopulmonar alérgica que la van a generalmente ver como las iniciales, ¿no? A, B, P, A, APA, ¿no? El APA es una alergia, o sea, algunas personas tienen alergia al respirar este hongo, le da un fenómeno alérgico. Y ese fenómeno alérgico se manifiesta como un asma, casi idéntico a un asma. Entonces, el cuadro clínico es de un asma, o sea, un síndrome de obstrucción bronquial, le hacen espirometría y igual sale obstrutivo, lo comienzan a tratar como asma, el médico chequea bien, tiene controles mensuales, el paciente compra su medicación, la usa adecuadamente, pero pasan los meses y el paciente sigue mal. Y entonces, cuando sucede eso, bueno, en este caso la mayoría de los hemólogos que vemos estas cosas, si uno hace un buen diagnóstico como asma, ¿no? O sea, un cuadro obstrutivo clínicamente, demostrado por espirometría, y además el paciente comienza a tener su tratamiento, lo sigue, sigue su control, y no mejora después de unos meses. Nosotros tenemos una lista como de 10 cosas para pensar, para descartar, una de ellas es esta enfermedad, aspergilosis bronco pulmonar alérgico. Entonces no se olviden, esta enfermedad es una enfermedad a descartar en aquellos cuadros de asma que no responden a terapia, a una terapia buena, indicada de forma correcta, ¿por qué? Porque no es asma, es una aspergilosis bronco, es una alergia al hongo, al aspergilos. Ahora, esta predisposición de hacer alergia al hongo está en personas que son alérgicas, así que también muchas de ellas pueden tener rinitis alérgica, otros cuadros alérgicos, ¿no? Pero esta es una forma, se presenta como un asma igualito, con todas las características de las matos, flemas, disnias, asimilantes, como un asma. producto de un absceso pulmonar, producto de un quiste broncogénico que se ha drenado, bueno, muchas circunstancias pueden causar, dejar huecos, como secuelas en el pulmón. Entonces, cuando el pulmón tiene un hueco, no respira el hongo, y en ese hueco los hongos comienzan a crecer y se hacen como un ovillo de lana, ¿no? chiquito, y va creciendo, año a año va creciendo, y evidentemente se hace como una pelota de hongo, o sea, por eso se llama misetoma, un tumor, un bulto de hongo. Ahora, eso no tiene vasos sanguíneos, no tendría por qué sangrar, porque ahora vamos a ver que el cuadro clínico de las pergilomas es esencialmente mostisis. Entonces, ¿por qué sangra? Porque la pared, la cavidad, frente al hongo ahí, el hongo con un germen que provoca irritación, inflamación, la mucosa que recubre ese hueco se inflama, se dematiza, tiene neovasos, y sangra cada vez que la bola de hongo choca, puede chocar, incluso los pacientes se pueden desplazar, y el paciente con determinados movimientos, él sabe que le va a venir la hemoptisis, porque el hongo se mueve, choca, y hay destrucción de los vasos sanguíneos, y sangra. Entonces, el cuadro clínico es hemoptisis, va a llegar a la emergencia, un paciente con un cuadro clínico de hemoptisis, y de coma, la mayoría de veces, con el antecedente de alguna enfermedad que le haya tenido que dejar un hueco, la mayoría de veces tuberculosis, también nuestro médico, pero pueden haber otras enfermedades, también que le hayan deformado a la cavidad. Y la otra forma, es una forma invasiva, la forma invasiva se presenta de dos tipos, esencialmente como una necrotizante crónica, como una neumonía necrotizante crónica, una neumonía que deja hueco, por eso es neumonía necrotizante, y crónica porque no es la clásica neumonía que conocemos, que dura 3, 4 días, el paciente está con fiebre, no, es una neumonía crónica, de 2 meses, de 3 meses de evolución, así media tontoneta, como la tuberculosis, así poco a poco, que va avanzando, es una neumonía necrotizante crónica, y también como una forma aguda, diseminada, invasiva, que se presenta básicamente como una forma también intersticial, o de varias, como una bronconemonía, ahora vamos a ver, en la siguiente diapositiva, bueno, el aspergiloma, que es probablemente la forma agrofita, una de las más comunes que vemos, es una bola de hongo con oligo, que se ha desarrollado en una cavidad, en hueco, y acá está una serie de enfermedades, que pueden dejar huecos en el pulmón, la tuberculosis, bueno, la tuberculosis no tenemos mucho, es más en el hemisferio norte, la fibrosis quística, el cáncer, la hipoplasmenosis, otras enfermedades, y ahí ven los síntomas, puede haber tos de pecoración, pero casi hasta el 90% o 95% es hemoptisis, pacientes llegan con hemoptisis, en un hospital, bueno, cuando llega a la emergencia, en la emergencia, ¿quién lo recibe? El paciente, el interno generalmente, y cuando hace la historia, un interno que hace una historia, hemoptisis, lo primero que piensa es el tuberculosis, y está bien, porque en nuestro medio hay mucha tuberculosis, pero también hay que pensar en este cuadro, en este toma, sobre todo si hay antecedentes de T, y en bronquietasias también, cuando salen, bueno, el cuadro clínico característico del misetoma, es la hemoptisis, y pueden ser hemoptisis muy severas, que pueden amenazar la vida del paciente, los pacientes son inmunocompetentes, no son inmunos inmunosuprimidos, ellos tienen su hueco, un paciente que haya tenido hace 15 años, una tuberculosis, y le ha dejado un hueco, eso no lo hace inmunosuprimido, ya está bien, ya tiene T, es un inmunocompetente, sino que se desarrolla el hongo, porque aprovecha el hueco ese hábitat, y comienza a desarrollarse, bueno, en muy pocos casos hay resolución espontánea, en la mayoría de casos, desde que empieza, y uno lo sigue, a veces, esto se ve por tomografía, entonces, uno sigue la cavidad, como decir, una bolita dentro, y con los años, eso va creciendo, va creciendo, en muy pocos casos, esa bolita desaparece, eso se llama remisión espontánea, eso es un poco raro, y si desaparece, tiene que ver con el estado inmunológico del paciente, probablemente, de alguna forma, lo ataca y lo destruye, pero es raro, bueno, en la radiología, en la flaca de toras, se ve una masa redondeada, ahora vamos a ver unas imágenes, una masa sólida, redondeada, intracavitario, o sea, que alrededor de él, hay una cavidad, de tamaño variable, se puede mover, si ustedes lo desduechan al paciente, lo ponen lateral, y le toman una placa, se pueden dar cuenta, cómo se puede mover, el signo de monar, generalmente, es una radiolucencia periférica, alrededor de la masa, que es radiopaca, y evidentemente, la radiología, la radiografía de toras, nos hace sospechar, en este diagnóstico, con lo que les estoy diciendo, pero el que confirma realmente, y ahora lo vamos a ver, es la tomografía, la tomografía, sí, exacto, se ve la bola, dentro de una cavidad, ahora, que eso sea un hongo, sea otra cosa, bueno, la historia clínica, ayuda mucho, ante los antecedentes, y finalmente, nosotros, para determinar el hongo, podemos ir a rombofibroscopía, pero la mayoría de veces, queda en tomografía, la tomografía, es suficiente, porque, esto no se cura con medicamentos, sino que es quirúrgico, esta bola, igual va a tener que ser operada, así sea la etiología, este hongo, u otro hongo, porque, o sea, se dice misetoma, cuando se sospecha el hongo, y se dice aspergiloma, cuando está seguro, que es un aspergil, porque puede ser un histoplasmoma, también, es una bola de hongo, distoplasma, entonces, se le da el nombre ya, de acuerdo al hongo, y eso para saber el hongo, si le puedes hacer una rombofibroscopía, eso es un lavado, tratas de obtener el hongo, también se puede hacer, en cultivo de puto, podría salir, pero eso es mucho menos probable, lo más adecuado, es hacer una rombofibroscopía, y bueno, hay unos exámenes séricos, con anticuerpos, que una muestra de sangre, te puede salir anticuerpos, con transferil, quiere decir que tienes, en alguna parte del cuerpo, el hongo, por eso estás produciendo anticuerpos, y evidentemente, con el cuadro clínico, y con la radiología, evidentemente, ni se toma, si tiene lugar, en este caso, el tratamiento, solo se trata, si sangra, porque si no sangra, no le da ninguna molestia, entonces, cuando comienza, ahora puede sangrar, una vez al año, un poquito, eso no se opera, un paciente a reposo, dos, tres días, se le ceda la tos, y pasó, pero si sangra, constantemente, probablemente, eso es quirúrgico, si un paciente, no se puede operar, se hace embolectomía, ¿no? se dice embolización, de decir, de sangrado, la embolización, es por un catéter, de la arteria femoral, se introducen, hay bolitas, de diferentes tamaños, ese catéter llega, hasta la arteria pulmonar, y se ubica, en lugar del sangrado, ¿no? y donde está el sangrado, introducen, hay bolitas de diferente tamaño, esferas de diferente tamaño, diferentes materiales, también especiales, cada vez los materiales son mejores, y entonces, se trata de que esa bolita tapone, digamos, la arteria que está sangrando, ¿no? Entonces, hacen unas tres o cuatro, una vez por semana, tres o cuatro veces, si se logra éxito, se tiene sangrado, pero, el resangrado, es tan frecuente, como, no sé si está por ahí, una de las, es tan frecuente, casi cerca del 50%, vuelven, entre el 30 y el 50%, un tiempo después, seis meses, un año después, vuelven a sangrar, o sea, la hiponización es algo, que generalmente es paliativo, o cuando, hay diversas circunstancias, por las cuales el paciente, no se puede operar, ¿no? no tiene capacidad pulmonar, tiene otros problemas cardíacos, que no puede entrar, puede asarla, por otras circunstancias, bueno, esta es una placa de tolas, donde, en esta zona de acá, se ve más que todo, una cavidad, y aquí se ve casi como, una radiopacidad, en esta zona también, pero no muy clara, no muy clara, pero, en la lateral, quizás se ve un poco mejor, acá, la masa, y acá un poquito, de radiolucencia, que es la cavidad, pero la tomografía, es espectacular, ¿no? en cambio, la resolución, ahí está la cavidad, y la masa de hongo, esto es la masa de hongo, y esta pared es la que sangra, cuando el hongo se va moviendo, se mueve, y esta pared es la que sangra, ¿no? entonces, este, el diagnóstico generalmente, es cuadro clínico y tomografía, ¿no? algunas veces va a broncofibroscopía, ¿no? algunas veces, eso es quirúrgico, ¿no? ese tamaño, ese paciente está sangrando constantemente, es quirúrgico, tienen otras imágenes, ¿no? donde ha ocupado totalmente la cavidad del hongo, acá tienen otra, ni siquiera le da sitio ya para que se vea el espacio de la cavidad, ¿no? ocupado toda la cavidad, evidentemente, estos cuadros son ya quirúrgicos, esto es un aspergilón, aquí una placa de toras, se ve el signo de moneta, un poco, ¿no? un halo casi alrededor, ¿no? un halo de traslucencia alrededor de la masa, ¿no? que aquí, bueno, uno puede sospechar, pero la tomografía sí le da una resolución espectacular, pues esto, la radiología, estamos hablando de, la invención de esta, esta radiología es de hace, de 1875, más o menos, versus una tomografía que es de los 1970, 80, en donde apareció, ¿no? por primera vez, así que, las diferencias tecnológicas tienen más de 100 años, evidentemente, la resolución de imagen tiene que ser así, es percatular, ¿no? bueno, este, otro cuadro clínico, bueno, ese es el aspergiloma, otro cuadro clínico que puede causar este hongo, que no tiene nada que ver con, con el cuadro clínico anterior, porque esto, es un cuadro clínico, como ahí van a ver, es una, aspergilosis broncopulmonar alérgica, y está asociada también en pacientes con alergias en otro lado, ¿no? puede tener rinitis alérgica, en algún momento puede haber tenido asma, este, puede hacer una alveolitis alérgica, pero esencialmente, lo que le produce el hongo, es broncoespasmo, con un cuadro clínico de asma, ¿no? y los síntomas, es un asma rebelde, porque no mejora con el tratamiento, a veces puede haber fiebre, bueno, tos, malestar general, característico como del asma, puede haber un poco de pérdida de peso, es rara la pérdida de peso, la radiografía no muestra casi cambios, a veces hay unos, acá dice infiltrados fugaces, ¿no? porque le tomas una placa, es un infiltradito periférico, reticular, después a los dos meses, toma otra placa, ya no sale, a veces después vuelve a salir, entonces son infiltrados fugaces, ¿no? este, esto de los gámbrios y tracheales, es más difícil, más raro, yo casi nunca he visto, pero está descrito en la teoría, ¿no? pero si los infiltrados radiológicos, si se ven en ocasiones, tampoco, como no siempre, ¿no? y bueno, el aspergillus, podría salir en esputo también, ¿no? o sea, el hongo podría, en pruebas de esputo, uno puede pedir el esputo para ser cultivo, ¿no? entonces hay criterios mayores para diagnóstico, y hay criterios menores, ¿no? criterios mayores, una obstrucción bronquial reversible, ¿no? es un cuadro de asma, pero que no mejora, pues con el tratamiento habitual del asma, ¿no? puede haber reacción cutánea a las pergillus, o sea, si te hacen estos, esos test, picrín test, test de piel de alergia, te ponen un montón, pues de sustancias, ¿no? y puede salir que eres alérgico a las pergillus, la inmunoglobulina es érica total en sangre, la total, esa está elevada generalmente, y la que es más específica es la igie érica, pero específica a pergillus fumigatus, AF es a pergillus fumigatus, o sea, la que es específica esa, si ya es más, de mayor valor, pero todos estos son criterios mayores, ¿no? la osinofilia periférica, o sea, en el hemograma, la osinofilia, los infiltrados pulmonares fugaces, que les he dicho, y algunas bronquitazias centrales que puede haber, son criterios mayores, criterios menores, un cultivo de punto positivo para pergillus fumigatus, una reactividad cutánea tardía, también puede ser, algunos tapones y el moco marrón, estos son criterios menores, pero generalmente, fijémonos más en los criterios mayores, entonces, la pergillosis pulmonar, otro cuadro clínico, ya tenemos el pisectoma, tenemos ya hemoptisis, hemoptisis, en una cavidad previa, tenemos un cuadro como de asma, que es aspergillosis pulmonar alérgica, y el otro cuadro, otros dos cuadros, ya tienen que ver con aspergillosis, como que invade más, por eso está dentro del grupo de lo que es invasiva, ¿no? Una de ellas, una de ellas es esta aspergillosis necrotizante crónica, es una neumonía crónica, de dos, tres metros de evolución, que se hace hueco, por eso es necrotizante, ¿no? Una neumonía crónica, que se hace hueco, y la otra forma de aspergillosis invasiva, es una aspergillosis rápidamente progresiva, se podría decir casi aguda, rápidamente progresiva, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, con cáncer, ¿no? Y un infiltrado puede ser intersticial, o puede ser también nodular, como acá a veces en las radiografías, ¿no? Infiltrado nodular, de consolidación, diseminación nodular, como bronconeumonía, pero es difuso, ¿no? Difuso. Entonces, este es un cuadro severo, severo, que amenaza la vida de pacientes, ¿en qué lo vemos más en los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes en estadios sida, en ellos vemos bastante eso. Generalmente, el diagnóstico de eso es, con broncofibroscopía, se recolecta, se aísle el hongo, y también si no, se hace una prueba de galactomanano en broncoaspirado, también se mete el broncofibroscopio, se hace un lavado bronquiolóbal, y eso se manda para que reacciona una prueba con el galactomanano, que en estos cuadros, si sale galactomanano, más cuadro clínico, más paciente inmuno suprimido, el diagnóstico casi está hecho, ¿no? Entonces, este, para esto de tomografía, que dice que revela el signo del halo, esos son en nódulos, cuando la presentación es nodular, el nódulo tiene como un pequeño, como periférico, tiene una zona como más de más suavidad, de más hipodensa, ¿no? A eso se refiere, no se refiere a que pueda tener un halo como en el misetoma, por si acaso, ¿no? Bueno, entonces, este cuadro amenaza la vida del paciente, los dos cuadros son, este, cuadros que amenazan la vida del paciente, vamos a ver acá algunas, ahí están las tomografías, esta es una neumonía crónica, necrotizante, es una neumonía que ha hecho hueco, necrotizante, ha destruido el pulmón, y esto son crónicas de varios meses, ¿no? Una neumonía, esto entra, es una aspergilosis que es invasiva, ¿no? Bueno, el aspergilos es el hongo más común en nuestro medio, en la posta quizás, ¿no? Estos hongos que siguen, blasto, micosis, histoplasmosis, para toxidoideomicosis, si son más de climas tropicales, ¿no? Y quizás la toxidoideomicosis, si es de clima medio desértico, ahora lo vamos a ver, la blastomicosis en costa, es raro, pero más viene de la selva, más viene de la selva, ¿por qué? Porque, como vamos a ver ahora acá, este blastomisis, este microorganismo, el blastomisis dermatitis, es clásicamente, como ven ahí en la foto, no sé si se acordarán de microbiología, es un hongo con doble, tiene como una doble membrana y refrigente, ¿no? Entonces, este, donde es un nicho, como dice ahí, donde vive, zonas húmedas, zonas bien húmedas, o sea, donde llueve mucho, con abundante precipitación, lluvia, ¿no? O sea, la selva, generalmente zona de selva. Bueno, podría tener un hábitat acuático también, ¿no? Algunas plantas acuáticas, etc. Bueno, la infección se produce, casi como todos ellos, por las conidias, ¿no? Por las escoras que eliminan, las conidias, que dicen ahí, y cuando entran al, pueden llegar hasta el pulmón, para provocarnos enfermedad, tienen que llegar hasta el pulmón, y ahí el primero que los enfrenta es el macrófago, ¿no? Por eso ahí van a ver, dice, macrófagos y neutrófalos, los tratan de fagocitar, de comer. El macrófago es el que generalmente tiene la mayor responsabilidad frente a estos hongos, ¿no? En cuanto a la clínica, dice, causan síntomas en pocos casos. Muchas personas pueden inhalar el hongo, pero no en todos va a haber enfermedad, en pocos casos, porque el macrófago, de muchos de nosotros, se lo va a comer al hongo y no va a pasar nada. Entonces dice, la mayoría de los cuales causa como un cuadro de una infección respiratoria leve, es un proceso de cinco días, cuatro días, un poco de tos, flema, un poquito de fiebre, uno diría que está medio resfriado de repente, ¿qué le pasó? Pero, dice, la mayor parte se realiza en personas, este, que están en actividad de la naturaleza, ¿no? O sea, agricultores, gente que tiene que entrar en la selva cuando hacen carreteras, o cuando hacen moleductos para petróleo, cuando hacen construcciones de ese tipo, gente que se mete a la selva, ¿no? Entonces ahí entran en contacto con las colmides, ¿no? Pero aparece, dice, pero existía una predisposición en pacientes de raza negra, eso es en la, más que todo en Estados Unidos, porque las personas de raza negra tienen un poco de menor inmunidad, menos condiciones, su calidad de vida es un poco más baja, entonces generalmente estas enfermedades más se dan en ellos. Bueno, pero en nuestro medio se ve en la selva y es endémico y también en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? con SIDA, trasplantados, porque la mayoría de trasplantados usan medicación para bajar la inmunidad para no rechazarla, entonces generalmente tratamiento de inmunosupresores, etc. Entonces, como le digo, la mayoría de estos son cuadros leves, pero unos cuantos, dice, en los casos sintomáticos graves, esto imita, que son unos pocos, imita a una neumonía bacteriales, como la neumonía que les han enseñado de la comunidad, así imita, muy parecido una neumonía en la comunidad, radiológica, clínica, tanto clínica como radiológicamente, sino que uno como sospecha en estos casos que puede ser una gastromicosis, uno, que no son tan agudos, son un poquito subagudos, dos, el paciente viene de la selva, tres, ya recibió tratamiento para neumonía y sigue mal, entonces uno comienza a pensar en las siguientes posibilidades, de acuerdo a la historia, entonces estos pacientes se pueden cronificar, se pueden pasar de cuadros subagudos a crónicos, dos meses, tres meses, una neumonía así larga desde un buen tiempo de evolución, y entonces uno podría estar también y entrar a descartar en esos cuadros crónicos de algunos meses la tuberculosis o un cáncer, bueno, en un número limitado de pacientes se puede diseminar la infección, así como la tuberculosis, hay tuberculosis sistémica, acá también en muy pocos casos en pacientes muy inmunosuprimidos del pulmón se puede diseminar a guígado, al vaso, a otros órganos. Aquí tenemos un paciente con infiltrados alveolares, acá hay una zona de consolidación y acá otra, que son una neumonía por la estomicosis, hay una zona de consolidación infiltrados alveolares extensos. aquí hay algunas zonas como no, como no, no, en tomografía, aquí tenemos casi hasta broncograma aéreo, zona de neumonía, acá también broncograma aéreo, zona de neumonía, aquí una zona donde he hecho necrosis, una parte que he hecho necrosis, pero son neumonías, para hacer esto este paciente se ha cronificado, no es tan agudo, esto es un mes de días, esto probablemente el paciente ya tiene dos meses de enfermedad, un mes y medio, igual, otra tomografía, vean, neumonía, zona de neumonía, claramente se ve en el programa aéreo, acá son las pequeñas zonas también, acá otra zona de destrucción también, me parece, esta es ventana de mediasquino, y aquí tienen una diapositiva que es una foto de una zona de neumonía también, bien claramente delimitada en el lado izquierdo, sobre todo el óvulo superior izquierdo, y aquí tienen el aislado probablemente en el punto del hongo, el característico hongo con doble membrana refrigente, zona de neumonía, neumonía su aguda, su crónica, acá una zona, otra zona de neumonía, aquí toda una zona, la basal, zona basal, una zona claramente de neumonía, aquí una zona nodular, muchos nódulos, deben ver los nódulos, y aquí los nódulos confluyen y está consolidando en esta zona, esta zona es una zona ya de consolidación, entonces probablemente, bueno, disculpan las diapositivas, están en inglés, pero creo que fácilmente entendible, esto es un paciente inmuno suprimido, para que tenga este tipo de enfermedad tan diseminada en los pulmones, son pacientes inmuno suprimidos, y que cada vez vemos más inmunosuprimidos, como le digo, debido a varias condiciones, trasplantes, enfermedades, hay mucha medicación autoimunida, etcétera, bueno, el tratamiento de la blastomicosis, es anfotericina B, se da 0,4 miligramos por kilo a día, hasta completar dos gramos, y ante terapias alternativas, ketoconazol, fluconazol, nitroconazol, son azoles, los azoles, pero de elección, la anfotericina B, sobre todo en pacientes en ese estado avanzado, otro hongo, es el histoplasma, que provoca la histoplasmosis, la tuberculosis, la bacteria es micobacteria, el mico viene de hongo, o sea, es una bacteria que se parece al hongo, porque provoca enfermedad sin y acrobótica también, muy parecida a la de los hongos, ¿no? De todos los hongos, el que se parece más a ti, es el histoplasma, en todas sus formas, en todas sus, o sea, si en nuestra mente tenemos un paciente tebe y no sale el escuto, no sale el vacilo, pero pensamos que es tebe, sin embargo, no sale, o le damos tratamiento y no responde, estamos casi obligados a pensar en una patología que es este hongo, Que se le parece muchísimo en la presentación clínica a los diferentes cuadros de tebe, de tuberculosis. De todos los hongos es el que más se parece a tuberculosis, el histoplasma. Bueno, es causada por el histoplasma capsulato, se produce al inhalar el polvo, donde inhala las microconidias, las conidias, y son cuadros, se observa diversos cuadros de síndromes que pueden ser agudos o agudos crónicos, pero los más frecuentes en nuestro medio están entre su agudos y crónicos, por eso es que se parecen a tebe. Los agudos son raros, son pocos, y son muy parecidos, no diferentes, dice, de la tuberculosis, o sea, no diferentes, igual, igual, casi idénticos a los cuadros clínicos de la tuberculosis. No se olviden, este hongo es el más parecido. Hay varias, hay formas, con cultivo positivo, como que el hongo está activo, y con cultivo negativo, como que el hongo ha provocado cicatrices, ha dejado secuelas, ya, no, aquí probablemente el hongo no está muy activo, no, entonces, pero aquí sí, cultivo positivo, hay una actividad intensa del hongo, no, en el anterior podrían estar hasta las secuelas, histoplamoma es un granuloma del hongo, cuando uno le dice granuloma en pulmón, todo el mundo piensa que es tuberculosis, pero granuloma puede ser, hay diferentes granulomas, hay granulomas por T, granulomas por hongos, granulomas por cuerpo extraño, granulomas, hay, el característico de granuloma de tuberculosis, ¿cuál es? El que tiene necrosis caseosa, si le dicen necrosis caseosa, ese granuloma es de T, pero si no hay necrosis caseosa, puede ser cualquier otro germe, en otra situación de granuloma, entonces, este, huistoplamoma es una bola de hongo que puede ser un granuloma, un granuloma del hongo, entonces, este, hay granulomas en mediastino, no sé si tengo una diapositiva, hay uno que se ve como un, dentro del bronquio se ve un, como un, este, que se ha llenado de calcio como un broncolito, ¿no? No sé si es con este ojo o con otro que es una diapositiva, ahora vamos a ver. Bueno, esta figura y, 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 y,